Música Vamos a hacer paso a paso lo que se hace el sulfocalcico que es lo que necesitamos urgente ahorita en estas llovederas y para nuestras plantas para el maíz aquí vamos a agregarle para hacer esto vamos a hacerlo en pequeñas porciones después cada porción uno la va aumentando según se hace un barril pues todo va aumentando ahorita vamos a hacer una libra de azufre con media libra de cal la cal viva porque vamos a ocupar cal viva la cal que esté buena y vamos a colarla para que no nos vaya ninguna piedrita ninguno que nos vaya a perjudicar nuestra cocción primero vamos a agregarle el sulfocalcico porque este es un metal que al revolverlo así de pronto el nos va a crecer entonces verdad vamos a dejarlo que vaya disolviéndose un poquito ahí cuánto de agua tiene ya tiene 5 litros de agua ahí está en 5 litros de agua ahora vamos a hacer nir la cal y ya está en 5 litros de agua y ya está en 5 litros de agua Una vez cernida la cala, pesamos porque nosotros necesitamos media libra, nada más. Porque dependiendo, ¿verdad?, la cantidad que vamos a hacer. ¿Ves? ¿Ves? Ya. Y si, ¿verdad? La pared. Esto hay que menearlo bien antes de agregarle la cal para que no se nos crezca y se derrame. Entonces hay que integrarlo bien. Luego agregamos la cal. A medida que uno lo va revolviendo, él se va a ir disolviendo y va a ir a agarrar el color que nosotros necesitamos. Él va a cambiar de color y se va a disolver todo. Lleva su agua, agua pura, porque esta es agua reposada de las pilas. Entonces lleva su agua de las pilas, lleva su cal y lleva su azufre. Me salen 5 litros, un poquito menos a veces, pero nosotros vamos a echar 300 cc por bomba de 20 litros. Sí, ese me va a cubrir para la manzana de frijoles y para la manzana de maíz. Ya lo van a ver, él, su color. Es que van a salir 5 litros allí, eso me ayuda para la primera funigada. Y después, porque son 5 litros, esto es bastante. 20 días de nacido el maíz, entonces nosotros le agregamos. Esto va a ayudar que no se pegue gusano, que no se pegue ningún animalito. Este, los ácaros, que él es un insecticida, es un acaricida y es un fungicida. Lleva 3, 3, 3 potentes, él es potente. Entonces nosotros lo usamos de primero en el maíz, es lo primero que hacemos. El maíz, ya está dando este color, que él nos va a dar este color vino. Sí, este es el color vino que nos va a dar. Ya una vez que está allí, él toma ese color rápido, él toma el color así, color a gasolina. Se parece a la gasolina. Pero una vez diluido, el olor es bien penetrante. Incluso uno, para tirar esta hay que ponerse mascarilla. Hay que ponerse mascarilla porque si no le da un poquito de mareo el olor. Pero no pasa nada, porque como es un producto natural, no le pasa nada aún. Pásame agua, por favor. Sí, aquí está la leche. Este fungicida nosotros lo ocupamos bastante porque es lo que tenemos a mano y es muy efectivo también para el hongo que le entra a los limones. Y al papayo lo combatimos con ella misma. Con su misma hoja lo combatimos, que no le dé hongo. Este se hace instantáneo. En cuanto se hace, se esfumiga. Un litro de agón. Ahorita trituramos la hoja de papaya para hacer nuestro fungicida. Lo primero que hicimos fue lavarla para que no tenga ningún animalito ni esté sucio. Para que nuestro fungicida nos salga de buena calidad. Agregamos un litro de agua y empezamos a licuarla. Agregamos un litro de agua. Este solo lleva la hoja de papaya porque esta hoja suelta leche y la leche muy eficaz también sirve para ácaro porque cuando el palo de limón tiene ácaro, entonces hace que lo deje inmovilizado porque esto huela a una leche. Y este es muy eficaz, nosotros lo probamos aquí con los limones y hasta los aguacates le echamos y a la papaya en especial. Estos residuos nosotros los echamos en el abono orgánico. Ves, ahora nosotros. Miren qué bonito el color verdecito, pero él es pura leche. La hoja debe ser verde, verde. Sí, que se mire fresquita, tierna, porque la otra está maltratada por el sol y esta está nueva. Vean, nosotros lo sacamos, a él no le pasa nada porque él está, se acaba de licuar, esto no le puede dar el sol, por eso lo ocupamos inmediatamente. Ya cuando nosotros lo sacamos, va a usarse al campo. Entonces, verdad, nosotros investigando y investigando cómo hacíamos, probamos de varias maneras, también con el nin, no le llegaba, verdad, y así de varias maneras. Entonces, una vez, estoy yo, estoy viendo las avispas que se le pegaban y dije yo, ¿cómo hago para que esta avispa? Esta avispa no se vuelva a pegar en la papaya. Entonces, de ahí me salió la idea, corté la hoja, las licué y le eché a la papaya, entonces ni la avispa se pega. Entonces, ya sirve para cualquier animalito que la persiga. ¿Usted recomienda utilizar esta técnica? Esta técnica es muy buena para el hongo de la papaya, que el hongo es el que destruye porque las papayas se ponen con una rodaja, este, cafecita, entonces no sirve ni para el mercado ni para consumir porque ella por dentro se pone dura dura, entonces no sirve. Entonces, yo les recomiendo, verdad, a los productores que de manera fácil no gasten en tanto insecticida porque a la papaya le echan demasiado insecticida y esto perjudica la salud. Nosotros, ya para llegar a la edad que uno tiene o que las personas, los niños crezcan, tenemos que evitar los insecticidas y esto es muy útil, pruébenlo y se van a dar cuenta. La leche de papaya es muy importantísima, si pueden sacar la leche y está en producción y agregarle más y licuarla también excelente, pero ella vuela bastante leche. Bueno, aquí vamos a hacer el pica pica, porque este es el que corre a todos los ácaros, a todos los gusanos y a todo animalito que se le pega a la planta, porque es muy potente, nosotros lo tenemos bien garantizado, lo vamos a hacer paso a paso, a pelar los ajos, porque está, para que él se licue bien. Según la cantidad que uno vaya a hacer, así le agrega de ajo, ahorita vamos a hacer para un litro nada más, entonces le vamos a echar una cabeza de ajo. Dos cabezas de ajo las vamos a echar, y le vamos a echar dos cebollas. 20, llevamos 20 chiles y dos cabezas de ajo, estamos haciendo para un litro, un litro. Y le vamos a agregar un litro de agua. Este lo vamos a poner a fermentar tapado y en la sombra. Donde no le dé el sol. Este se fermenta 10 días. Ponen el tallo y ponenlo por ahí. Tapado. Aquí ha pasado los 10 días, él está de este color. Este hay que tener cuidado, sí, porque el olor es bien fuerte. Y aquí, con este litro, ¿qué tenemos nosotros? Esto vamos a echar 200 cc por bomba, porque esto sí pica bastante. Por bomba de 20 litros. Ya lo podemos agregar a la bomba, se le da varias coladas, no solo una, hay que colarlo varias veces, hay que colarlo con trapo. El este ya una vez fermentado, él agarra ese color, pero la colada, entre más colada llega, el producto queda más fino, mejor. Entonces, nosotros acostumbramos a colarlo varias veces. Este producto es buenísimo para todo, incluso para repelente de los animales, de los insectos. En las rondas, nosotros lo acostumbramos a echar en las rondas de las parcelas. Donde, digamos, esté el maíz sembrado, entonces acostumbramos a echarlo, porque así no se pega ningún animal. Él es para ácaro, para todo, para gusano, para el gusano cojollero, para este gusano que es resistente, el del aguacate. Para este, hasta para los zancudos, mosquitos, para toda clase de animal. Entonces, y sale muy barato, porque ¿quién no siembra chile en su parcela? Todo el mundo ahí las va a buscar y nacen solos aquí los chiles, de la variedad que uno quiera. Nacen solos, porque unos tiran semillas. Entonces, sale muy barato, económico, económico bastante. Y también nosotros lo envasamos ya en envases, ¿verdad? Porque vienen aquí campesinos, ¿verdad? De la misma comunidad y nosotros les estamos favoreciendo también con nuestros insecticidas conocidos. ¡Gracias!